Las tensiones en la península de Corea aumentan. Desde comienzos de este año, Corea del Norte ha realizado una quincena de pruebas militares que incluyeron el lanzamiento de poderosos misiles. Kim Jong-un ha anunciado de más acelerar y ampliar el desarrollo de su arsenal nuclear con urgencia, hecho que fue descrito como una amenaza para la seguridad global y obtenido el rechazo de la comunidad internacional, incluyendo la de Estados Unidos. Mientras que en Corea del Sur asuma el poder Jong-Suk-yol, un presidente de línea dura quien ha llamado a Corea del Norte a que renuncie a su arsenal nuclear a cambio de incentivos económicos en un momento de fuertes tensiones en la península. ¿Qué pasa entre las dos Coreas y por qué vuelven a encenderse las alarmas? En mayo de 2017, Moon Jae-in tomó posesión como presidente recién electo de Corea del Sur y convenció a Donald Trump para que se reuniera con Kim Jong-un y lo consiguió en el 2019. Era la primera vez que un presidente estadounidense en funciones se reunía con el líder de Corea del Norte. Previo a eso, hubo otro momento emocionante en el 2018. Fue cuando el presidente Moon, hijo de refugiados norcoreanos, llegó a Ping Yong-yang, capital del norte, y salió en un estadio repleto agarrando la mano de su adversario Kim Jong-un. Luego siguió una ráfaga de costumbres históricas, lo que despertó la esperanza de que el norte podría aceptar renunciar a sus armas nucleares y las dos Coreas harían las paces. Hoy, poco queda de las esperanzas de este tiempo, ahora que el presidente Moon deja el cargo. Cuando colapsó el acuerdo nuclear entre Estados Unidos y Corea del Norte en el 2019, poco tiempo después de la foto de Trump y Kim, también colapsaron las conversaciones entre las Coreas. Todo ha estado en un punto muerto desde entonces. Mientras tanto, Corea del Norte ha seguido desarrollando sus armas de destrucción masiva y las está probando una vez más con una frecuencia alarmante. Solo que esta vez, la pandemia y ahora la guerra en Ucrania implican que los ojos del mundo estén centrados en otra parte. A pesar de las numerosas sanciones internacionales diseñadas para impedir que Kim Jong-un aún siga desarrollando armas nucleares, sus armas son cada vez más sofisticadas y peligrosas. En marzo pasado, el norte probó su primer bisil balístico intercontinental por primera vez desde que comenzaron las cumbres de 2018 y voló más lejos y durante más tiempo que cualquiera de sus misiles probados con anterioridad. En esta nueva etapa, que ahora comienza, no hay vistos de que vuelvan los brazos y apretones de manos entre las dos Coreas. El sur ha elegido a Jong Suk-yeol como nuevo presidente, un ex fiscal sin experiencia política previa que habla con dureza. En una entrevista reciente, describió a Corea del Norte como el principal enemigo de su país y prometió adoptar un enfoque de línea dura en sus escaladas militares. Además, en su discurso inaugural en la Asamblea Nacional de Seúl, Jong pidió a su vecino del norte que se desprenda de todo su arsenal nuclear, al que describió como una amenaza. Si bien los programas de armas nucleares de Corea del Norte son una amenaza no solo para nuestra seguridad y la del noroeste de Asia, la puerta al diálogo estará abierta para que podamos resolver pacíficamente esta amenaza. Jong también señaló que busca una relación más sólida con Estados Unidos. Su principal aliado, frente a Putin, Jong-un, y el presidente Joe Biden tiene previsto visitar el país asiático a finales de mayo. Durante su campaña, Jong llegó a decir que lanzaría un ataque preventivo contra Corea del Norte para destruir sus armas si estos daban señales de estar a punto de lanzar un ataque. Esta línea ha sido, durante mucho tiempo, parte de la estrategia defensiva de Corea del Sur, pero rara vez se pronunciaba de viva voz. Hacerlo significa enfurecer el norte, algo que efectivamente pasó tras las declaraciones de Jong. El mes pasado, Corea del Norte hizo desfilar sus misiles por las calles en su más reciente intento de demostración de fuerza. Kim Jong-un, vestido con un uniforme militar blanco, lanzó una advertencia feroz. Cualquier fuerza hostil que amenazara a Corea del Norte dejará de existir. Esto se interpretó, al menos en parte, como una advertencia al nuevo presidente surcoreano. Diversos analistas perdicen una carrera armamentística entre el norte y el sur, en la que ambos construirían su arsenal y lo probarán con más frecuencia.